¿Qué tal a todos ahí familia? Es Capster aquí desde la NDA Records 1341bits.com en la casa, ya lo saben, feliz año nuevo, feliz 2022 y a lo que vinimos vamos. Hoy estamos aquí precisamente porque queremos empezar un nuevo proceso con el Koala Sampler, empezar a transmitirles un poco de conocimiento acerca de esta poderosa app. En estos momentos hay aplicaciones que son incluso tan o más poderosas que los softwares instalados en los mismos computadores o las Mac y dirán muchos, no, eso no puede, sí, eso sí puede ser, para eso existen los cambios y la tecnología y la nanotecnología y la micro o lo que sea y todo eso. El caso es que estamos aquí con la Sampler. Antes que nada quería darle un saludito a todas las personas que han apoyado el proceso, todo este 2021 parce estuvo muy brutal, hemos tenido algunos contratiempos con un par de cosas, pero aquí estamos dándole frente a la situación y para adelante porque nos emocionó. No olviden suscribirse al canal, por favor, estamos para empezar a emprender con duro, entonces ya saben, muy importante para que YouTube le reformule este mismo contenido a otras personas y más interesados también a lo mejor terminen beneficiados, porque eso es de lo que se trata, de traer contenido que les deje a ustedes algo positivo, así que like al video si le gustó eso que acabo de decir. Mi pana, parcero, parcera, ¿qué tal ahí? Para quienes no me conocen, parceros, Capster, ya saben, aquí el que produce en la NBA, muy al margen de todas las cosas que están pasando, parce, pero estamos aportando también y este año venimos con toneladas de contenido, así que pues nada, no esperen sino eso de parte de los canales que tenemos aquí en YouTube y también en Facebook y por ahí también en Instagram y ya saben, por todos lados, como ustedes también, ¿no? Entonces síganos y los vamos a seguir. Bueno, vamos a empezar, parce, con un tutorial un poquito, parce, más descriptivo en la parte básica, como en lo superficial, no nos vamos a ir muy profundo de mera entrada porque vamos a entrar en profundidad con el pasar de los tutos, así que pues nada, quería como que primero advertirles que tengan en dónde anotar, que si tienen por ahí en dónde sería muy bueno, ya sea que estén viendo el tutorial desde celular, lo puedan ver desde la misma forma y presentación que lo tienen o desde la tableta para los que tienen iPad, esto desde un, si lo ponemos de lateral, esto se ve así, así se ve para los que tienen un iPad tal cual y para los de celular se ve así. El Koala también se puede ver desde un computador porque es una aplicación y la pueden ver a través de la aplicación de Google que va conectada, no olviden la versión del programa, van al menú, ¿sí o qué? y van a Help. No miento, no eran Help, pero también vengan a Help para que vean la página oficial del Koala, pero vamos de nuevo al Koala y ahí en el Koala, menú y Settings, dice que mi versión, si nos la muestra por aquí, acá está, es la 1.4040 versión Samurai, o sea la versión completa, ya saben eso, tienen que hacerse el esfuerzo para que no se les vaya a olvidar, primero la descargan, la compran y la compran en modo Samurai, eso es la primer compra que les va a pedir el Google, va a ser acerca de la aplicación como tal, como 18 mil pesos, 20 mil pesos, luego ya lo compran de forma completa conforme vayan al cuadro de editar, escogen cualquier cuadro de estos y le dan editar y vienen aquí, Tools, y a ustedes no les va a aparecer así, donde yo digo Autoshop y estas opciones no las muestra, les va a decir, eso está si compra el modo Samurai, entonces compran el modo Samurai para que tengan acceso a esto y poder continuar recibiendo estos tutoriales, es muy importante porque hay mucha gente que no entiende por qué, es que no encuentra algunas opciones, le escriben a uno, ay parce, ¿dónde sacas esto? ¿dónde sacas aquello? eso es porque está el modo Samurai, total le va a valer como 40 lucas parce, no se desanime, más bien coja impulso y hágale porque hay que invertir ahora que está de ese precio, puede que suba, las cosas tienden a subir, parceritos, pues nada, esto es como la parte más básica antes de entrar a lo más básico, o sea, ahora sí, vamos a ir a la interfaz que es lo que nos compete el día de hoy para el tutorial del día de hoy, tenemos en la parte superior tres botones, Sample, Sequence y Perform, ok, estamos en Sample, aquí en Sample vamos a ver varias secciones, primero, esto que yo estoy moviendo aquí, que es como la cabecera donde están todas las cosas para este cuadro de Sample, para esta pantalla, si voy a los audífonos, me va a decir que si quiero monitorear, si escucharon ahí todas las redundancias, es por eso, porque estoy monitoreando lo que escucho mientras hablo, por eso hay esa redundancia, en el de FX, vamos a encontrar efectos para añadir antes de entrar la señal, ya sea un rapeo, un cantado, un coro, lo que fuera, que venga externamente por el micrófono, hay varios tipos de efectos, cualquiera de estos le puede servir a usted, para venir a ambientar mucho antes de darle REC, lo apagan del mismo botón y está el botón de micro, micro, dice que si quiere grabar desde micro, resamplear desde la app o importar a un archivo, yo lo dejo así, encima está el medidor y es muy importante porque ahí nos vamos a poder dar cuenta cuando está saturando también un instrumento, para que lo tengan en cuenta, si vamos a la parte de abajito, donde están los tres circulitos que dicen Vol, Pitch y Pan, que son volumen, el tono y el paneo, cada uno de los tableros va a tener esas tres opciones, sin importar en cuál de los cuatro paneles que estemos, de los bancos estemos, entonces, y el botón de edit y el de delete para borrar, el de editar, espero que se me volteó aquí, el de editar es para cuando estamos hundiendo alguno de estos cuadritos que son sonidos o samples, vengo ya con el seleccionado y le doy editar y me va a mostrar información acerca de este cuadrito que estoy viendo, este pad en exclusivo y todos los cambios que tiene y todas las cosas que realmente le has hecho para que suene como debe sonar en el momento. La parte de abajo, los cuadros azules son los pads, se parecen mucho a los de un cuadro en PC, tiene los 16 cuadritos o pads, todos son configurables, vienen desde cero, ahora vamos a ver cómo es un Koala Sampler desde cero. En la parte de abajo, dice A, B, C y D, son los bancos, en este momento estamos en el banco A y podemos navegar a través de 16 pads, como pueden ver, pero si voy al B, también tengo pads y esos rojos que se ven ahí que tratan como de destellar, están esperando a que les ingresen información. Yo puedo grabarle también desde mi voz, probando 1, 2, 3, 4, 5 y escuchemos a ver. Probando 1, 2, 3, 4, 5 y lo quiero borrar, lo probando 1, 2, es muy fácil, arrastras las cosas y así es como se borra en el Koala. Ya van a ver cómo se borra más adelante. Vamos al C, lo mismo, así se ve cuando está desde cero, el Koala se ve así exactamente. Normalmente, en el banco D no tengo nada, se ve exactamente igual. Luego podemos ir al plano de Sequence, que es el del medio. En la parte superior, ya saben, está Sample, Sequence y Perform. Vamos al del medio, que es Sequence. Aquí ya nos puede mostrar la información del tempo de la canción y si lo toco, pueden ver que se puede cuantizar, que se le puede añadir swing, que se pueden escoger las barras por beat, que se puede buscar el sample a través de Tap. Tap es tocando ahí con el dedito, buscando. Usted puede encontrarle el tempo de un sample fácil haciendo tapping o también puede tocar directamente y puede escoger si para arriba, si para abajo, si quiere hacer algún cambio en específico. Bueno, tiene también en la parte inferior de eso, aquí donde me estoy moviendo, es el cuadrito donde yo almaceno todas las secuencias que voy creando en Koala Sampler. Cada vez que yo hago melodías, le doy Rec y le doy Grabar y termino. Se queda grabado uno de estos cuadritos, dependiendo del que yo haya escogido y seleccionado. Pues bien, espero que les haya quedado claro. Esta parte es básica, pero ya vamos a profundizar en ellas en el próximo tutorial. Para que lo tengan en cuenta, ya saben, recorrimos sample, la secuencia, aquí es donde importamos, acá trabajamos primero, en el sequence es donde se va a secuenciar, para que lo vayan sabiendo así por encimita. Y tenemos en la parte de abajo está el piano, este pianito de teclas negras. Me dice que escoja cualquiera de los samples que esté disponible para trabajarle las notas en una forma muy diferente que el Koala Sampler tiene para mostrarle a uno la capacidad que tiene para componer. Podemos hacer cosas súper complejas a través de ese cuadrito, ya lo van a ver. Tiene un botón de Undo, que es ese que está enseguida. El de Clear, que es para quitar todo lo grabado y para escoger las barras. Ahí están viendo que dice 8 bars, 8 barras. Bueno, Perform, en la parte superior, me muestra dónde es que yo voy a venir a trabajar los efectos en vivo mientras vengo al menú y le doy Record Song, que está en el medio de Save As y Resample Loop. Está debajito de Save As y encima de Resample Loop, ahí dice Record Song. Ahí le das el modo Grabar Canción y cuando estás grabando ya la canción, empiezas a hacer acá algunos cambios y todo esto queda grabado mientras estás haciéndolo en vivo. Esa es la forma en la que exportas una canción grabada. Pero puedes exportar también los stems para que lo sepas. Así que después vamos a hablar de esos sistemas de importación y exportación. Por ahora quería mostrarles la parte más básica del Koala Sampler. La interfaz es súper fácil de recorrer, como pueden ver. Es muy intuitiva. Vengo a la mitad, vengo al inicio. Todo fue muy fácil. Se puede cambiar el fondo, se puede reemplazar todo absolutamente en Koala Sampler. Pueden venir a modificar o pueden poner hasta un video de fondo. Cuando vengo al menú, es importante saber que en el menú es de donde se hace el jalado para los archivos y también para abrir los proyectos, no solamente. Entonces, el cuadro de Export, que es el que está debajo de Resample Loop, si lo hundo, perdón, este no es. Export. Me va a decir que si quiero exportar el actual sample, venga, quito esta pantalla, perdón, aquí. Vamos a seleccionar este, por ejemplo, que toque ahí y le digo, perdón, y le digo Export. Y ahí me va a decir que si quiere exportar ese sample que acaba de tocar, o todos los samples, que serían todos los cuadritos azules, o todas las secuencias que serían las de arriba, ¿sí? Y también compartir la canción en Koala. Es decir, tienen como una red, entonces se puede compartir ahí el material también. Yo no lo hago ahí. Bueno, aquí esto es como lo más básico que podemos hablar del Koala Sampler para que lo vayan cogiendo, lo vayan como asimilando. Es muy fácil de manejar. Esto es lo de la interfaz. Tranquilos, ya vendrá más información al respecto. Hoy vamos a romper el hielo. Ya saben, quería mostrarles eso. Aquí en donde ustedes le dan en el menú cuando vienen a Load, o sea, Cargar. Acá me van a decir que si quiero grabar, ¿qué tal? Por favor, dígame que no. Vamos a abrir cualquier archivo. Y para que vean cómo funciona la situación aquí de las secuencias, la parte superior que estoy tocando, aquí están las secuencias. Yo puedo tocar esta que no tiene nada. Lo puedo dar ahí, no va a sonar nada. Pero si vengo aquí, que sí tiene información, si le doy doble clic o doble tapeo ese cubito, este cuadrito, puedo entrar como a lo que sería el piano roll de esta situación dentro de la composición. Y así es como están divididos los chops que corté previamente. Ya lo verán en el próximo tutorial cómo vamos a utilizar cada una de las etapas del Koala Sample. Aquí estamos viendo nada más la parte básica. La parte de qué es esto, qué es aquello, la interfaz, sencillo. Si ven, ahí están los pedacitos. Y acá está abajo la batería. Y puedo alternar, mientras eso está corriendo en vivo, yo puedo alternar entre las secuencias. Y es todo por hoy, parceritos y parceritas. Ya saben, ahí por favor, se suscriben al canal si no están suscritos. Déjame el like ahí en el videíto, es tan amable, para que a más gente les llegue lo que viene. Porque vamos a empezar a sacarle las tripas al Koala desde adentro y con un proyecto desde cero. Porque es lo que hay que empezar a mostrarles con ejemplos para poder que le cojan el sabor al Koala Sample. Gran aplicación. Espero que se la descarguen los que la tienen. Ya saben, si no la estaban usando, hora de usarla, parceritos. Si no sabían que con esto se puede hacer las pistas que quiera, pues aquí está el resultado. Ya saben, las que quieran es las que quieran. Se van a engomar, mire eso, por Dios. Para donde yo eche, parce, no hago sino pistas y pistas y pistas. Y ustedes también lo pueden hacer. Ya saben, para que se desembala y saque ese taco de rimas que tiene por dentro. Rapero, wow. Ya saben, las re mejores es Capser desde la NBA Motherfucking Records. 1341beats.com en la casa. ¡Biach! 1441beats.com en la casa.